¡Papalazo! ¡Un abrazo! ¡Dios mío, muchachos! Primero quiero agradecer a las autoridades que los dejaron salir de prisión y ahora están aquí con nosotros. No, muchachos. Felicidades por este espectacular trabajo. Son locos, locos por el son. Así es, ¿no? Bienvenidos y cuéntame un poquito de qué se trata este maravilloso trabajo. Bueno, esto es un proyecto, como ya tú lo ves, que es Son Locos. Un proyecto que se nos ocurrió hace dos años y medio, el maestro Ewell. Entonces encontré a los locos. Quiero que me digan los nombres, a ver, de estos de mentes. Sí, pero a mentero. ¿Quién compone ahí? ¿El medio cómo te llaman? Yo soy Fibber, a mentero soy percusionista, también hago algunas canciones por ahí, también soy cantante y también estoy loco. Y ahí el de allá que se ve que acaba de terminar un concierto. El más loco de todos soy yo. Muchachos, cuénteme un poquito de qué se trata. ¿Cuál es la esencia de ustedes como banda? Y además de esta música que están haciendo, que estamos escuchando la gada espectacular. Bueno, la idea es tratar de mantener vivo el son de Cuba, que hace rato que como que se va muriendo. Entonces lo que está pasando es que parece que los muchachos ahora no quieren bailar la música como que bailaron sus padres. Y entonces estamos tratando de traerle el son a los movimientos. O sea, este es una nueva, digamos, un refrescar de esa esencia cubana, de ese son cubano que ha marcado generaciones. Y ha marcado además la historia también de la música mundial, ¿no? El son cubano es conocido mundialmente. ¿Se sienten un poquito responsables de llevar este, digamos, esta carreta tan grande del son cubano ahora a la nueva generación? Bueno, siempre es una responsabilidad a la hora que uno hace música, siempre cualquier tipo de música que sea, trae una responsabilidad. Pero cuando hacemos son, yo creo que es una responsabilidad mayor. Pero bueno, teniendo tanto talento aquí con nosotros, todos somos cubanos y todos de una manera u otra estamos influenciados por lo que es el son como tal, porque es parte de nuestra cultura esencial. Así que para nosotros hacer esta música es demasiado fácil. Aparte que lo gozamos, lo disfrutamos, ¿entienden? Se nota que ustedes lo que sí saben es gozar. Gozar. Como algunos de ustedes dicen que ustedes son gozadores de lo bueno. Exactamente. Y esta propuesta yo creo que es súper interesante para todos los bailadores porque el disco está hecho para los bailadores. Está hecho para los niños, está hecho para los grandes, está hecho para los abuelos, está hecho para todos. Así que se lo, nada, se lo recomendamos. Son locos. Son locos por el sol y además locos por el sol. Locos por el sol. Espectacular. Además lo pueden bajar en todas las, en iTunes, en iTunes, en YouTube, en donde quieran, en todas las tiendas electrónicas. Ahí lo pueden encontrar. Ahí lo encuentras con canciones espectaculares que estamos escuchando. Se te va la guagua. ¿Alguno de ustedes se le ha ido la guagua alguna vez? Uf, se me fueron muchísimas. Se me se le ha ido la guagua. En Cuba, en Cuba. Se me fueron muchísimas. Muchachos, ¿cómo están viendo? Les tengo que preguntar, porque ustedes son cubanos de buena cepa, cubanos de ahí, de la isla. ¿Cómo están viendo estos nuevos cambios que hay, estos aires nuevos que les gustan? ¿Les parece favorable para la música y para el arte que hacen ustedes? Bueno, yo siempre pienso en el público. ¿Sabes? Nosotros, la política de eso, yo, si se arregla sería bueno, eso va en camino, pero a nosotros nos interesa el público. Que el público baile, que goce la música, si la música es libre para todo el mundo. Valera, me imagino que esto lo van a presentar en Cuba también. Sí, 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 ya está en Cuba. Está en Cuba, ya está ahí en Cuba. Sí, ya está en Cuba, claro. Y muchachos, proyectos nuevos, ¿qué viene? ¿Viene gira? ¿Viene? ¿Qué viene? ¿Van a presentarse en algún lado? Cuénteme un poco. Sí, vamos a estar ahora haciendo promoción estos dos primeros meses por aquí por la ciudad de Miami. Van a ir a Puerto Rico, me imagino. Sí, muy pronto, muy pronto, vamos a estar en Puerto Rico ahí. Pero en octubre vamos a hacer una gira por Providence y vamos a estar arriba tocando con el grupo Palo. Vamos a estar con Pedrito Martínez, Lenny Cartaya. Vamos a ver un grupo y vamos a estar como cuatro o cinco días por allá por Providence. Haciendo la primera gira de México. Haciendo la primera gira, sí, señor. Muchachos, ¿es difícil ser un grupo? Yo a veces les pregunto porque los veo todos amontonados y digo, pregúntale a ellos mismo si es difícil. Yo creo que no es difícil ser un grupo. Yo creo que difícil es hacer buena música. Eso es. Y de verdad con tanta influencia de música que hay ahora, con tanta variedad de música que hay, con tanta fusión de música que hay, yo creo que nosotros nos dimos la tarea de no más que un grupo, porque cada uno de nosotros hemos hecho tantas cosas y cada uno tenemos nuestros proyectos, pero nos dimos la tarea de hacer este proyecto y adjuntarnos todo en el talento. Espectacular. Para poder, entonces, tú sabes, representar lo que es el son cubano. Así es, señores, y mejor representado imposible. Así que ya sabe el público de Paparazzi, el público que ve, o sea, de las redes sociales y todo, que ahí abajo tienen las redes sociales. Y para seguir los chicos, les deseamos lo mejor. Yo los veo con los grandes así, en los grames y todo, así que los esperamos ahí. Un abrazo, un aplauso, señores. Y volvemos ahí a la isla de Puerto Rico, mi amiga. Te digo que allá están arrasando ustedes, así que los están esperando, chicos. Hasta luego. Y ahí tenemos desde aquí de Miami un poquito más de Paparazzi. Te diré, come.